Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Ese es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucho y ya yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones, las cortas Como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como de un Omar El dueño en los beat me dicen doctor 3 Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia, el animal Ije puta, flow el alfa en RD Siempre he notado, nunca andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras, los flow Nicky y el Louis Vuitton En mis pies porque ellos no soban Las movies de ustedes, esos les instauran Las putas en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Que hay coño y corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días, donde sea, la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Y estás a todos tiempos, ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas que un sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flashar con los lentes La apagamos el switch a toda tu gente Atentamente a la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto respeto Ustedes son mi hijo y sus hijos mis nietos Los pies en la tierra pero últimamente ando volado No tener el contacto es estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza cachada en la combi en Seattle Baby, pa' hablarte la real Si no, andame en Santurse, andame en Kupey, ok De Carolina hasta Calleay Cabrón, ya ni hijo Tú sabes que llego a los sitios cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos pisos, cabrón, como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late, leyenda a la MJ Con todos los peines encima pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días, donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la presión, ¿oíste cabrón? El Timers Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Pa' tirarle al doble a la otra Jerko y el Cortez